¡Ofelia, sal de ahí! ¡Ofelia, da la cara! ¡Ábreme! ¡Ábreme, Ofelia! ¡Te vas a oír! ¡Ay! Nos siguieron los fotógrafos, los periodistas. ¿Pronto, amigas? Pronto. ¿Ora? ¿Y qué está pasando aquí? ¿Eh? ¡Eres una maldita! Usaste a mi hijo para meterte a la casa de los Portillas. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreviste, Ofelia? ¡Estás loca! ¡Él me suplicó que fuera, me suplicó! ¡Mamá! ¡Mamá, a ver! ¡Suéltame! ¡Suéltame, mamá! ¡Suéltame, maldita! ¡Suéltame!